Hoy estás aquí para ser parte de esa inspiración a otras mujeres. ¿Cómo ha sido tu trayecto? ¿Cómo ha sido tu camino para llegar hasta donde estás hoy? Famosa, internacional, también ahora emprendiendo su propio proyecto. No, mira, o sea, qué mejor ejemplo que ella misma tan bella. Gracias por esa introducción, mi amor, es mutuo el cariño y la admiración. Pues nada, creo que todas somos ejemplos, todas las mujeres que estamos acá, todas tenemos una historia de vida maravillosa que compartir y a medida que uno comparte y oye esos testimonios, te das cuenta que de verdad somos maravillosas las mujeres. Y pienso que este tipo de evento es más maravilloso porque en la unión está la fuerza. Uno a veces cree que haciendo lo individual vas a llegar más y yo soy de la que piensa que es todo lo contrario. En un grupo, uniéndonos, fuerzas, talentos, experiencias, ganas de crecer, de compartir, yo creo que somos más fuertes e influyentes. Entonces para mí es un honor el poder estar con esas mujeres que me inspiran a mí e inspiran a mucha gente.